Desde San Luis, Potosí, Perros, Dice Debajo de la luna hay una estrella Todas las cosas tienen su tiempo Todo lo que hay debajo del cielo Algún día se tendrá que ir Debajo de la luna hay una estrella Todas las cosas tienen su tiempo Todo lo que está abajo del cielo Algún día se tendrá que ir Ahí en mi barrio se está gozando La cumbia hasta el piso se está bailando El acordeón ya se está escuchando Y el pinche torneo y otra cumbia Pa' su barrio va mandando De un loco callejón yo no le voy a parar La humildad no se me quita Hasta el pantón la voy a llevar Y aparecen ranas porque empiezan a brincar Lo tuyo es puro pico no jalas al accionar Dale, pura drama y nada que le sale La envidia te mata y hasta se apesta un compadre ¿Para qué decir si el chileje no te sale? Acepta lo que tienes no andes envidiando a nadie Corazón murió, la hualla se secó El viento se llevó lo que conmigo quedó Recuerdo de esta vida en el corazón quedó Un charco para el suelo para el compa que murió Muchos carnal, muchos carnales en esta vida Que se fueron dejando de un loco de un loco barrio Donde un carnal partió pa'l cielo Y se extraña todo el vecindario Los regales siguen firme carnal Firme como estuvimos cuando fue tu muerte por allá Ay, 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 ay Mientras yo esté aquí una cumbia yo siempre le voy a bailar Luchar como de guama pa' empezarme a entonar Hay muchos muertos sobre esta acera Tierra de partiones, leonesis y calaveras Saludos pa' mi jefa que me mira desde afuera Desde afuera, carnales Crecí en el gueto con los malandros Con la gente mala tirando tazos A putazos me enseñaron a vivir En el callejón me enseñan a sobrevivir Cojono una gacha desde que estaba morrío Ahí en el barrio me conocen como el tornillo Bailando en la cumbia hasta abajo Con mis tenis perros aplastando escarabajos Y uno que me tira, uno que otro envía Y uno más al respeto a mi familia Y a mi jefa que me cuida Que se me proteja todas a la vida Mi santa muerte colgada en una cadena Bañadita de plata la nena Debajo de la luna hay una estrella Todas las cosas tienen su tiempo Todo lo que hay debajo del cielo Algún día se tendrá que ir Debajo de la luna hay una estrella Todas las cosas tienen su tiempo Todo lo que está abajo del cielo Algún día te tendrán a que ir Debajo de la luna hay una estrella Debajo de la luna hay una estrella La luna hay una estrella Que nos vayamos Y ya tenemos una estrella